¡Hola! ¡Hola, feo! ¡Pobre billón, me dijo feo! ¡Miren mi pijama! ¡Sostén, papá! Bueno, no voy a poder. Lo pongo así. Ahora vamos a matar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es lo que hay en vosotros? ¡El rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien! ¡Es el negro! ¿Eh, eh, eh? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Hasta la vista, weis! ¡Toma la cámara, Kali! ¡Toma la cámara, Kali! Ahora vamos a matar. ¡Ah! Haroldo no era el impostor. El rojo era el impostor. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la cámara, toma la cámara! ¡Toma 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 la cámara, toma la cámara! ¡Vamos a hacer... ¡Vamos a caminar por acá! ¡Vamos a ver a los peces! ¡Está muy quieto! Míralo, míralo ¡Ah, sí! ¡Sálvete! Nadie me lo enseñó, voy a saltar ¡Dale, saldito! ¡Dale, saldito! ¡Que era mi mami! ¡Que era mi mami! ¡Maldita pierna! ¡Maldita! 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 ¡Dale! ¡Maldita! 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 ¡Está llevando tu mano! ¡Tá厝! Ahora, queridos Ahora, verán ¡Muerto! ¡Qué tontito! Vamos a hacer la tarea de comer a los peces ¿Listo? ¿No va a venir? ¿Por qué se hago? Comiendo una galletita Le damos a los chiquitos Le damos a los grandes Le damos a los grandes que se pasaron por usarle a los bebitos Hecho Le damos luz Hace un poquito Este hay un momentón, quiero que vean Lo voy a conectar mientras tanto No se van a mirar ¡Ya lo vi! Miren esto Capaz están ciegos Vamos a seguir Ahora vamos a ir a ver a mi conejo A ver qué está haciendo Mirá ahí Mirá ese gajo Lo mordió ¡Claro! Es el tarano porque debe ser rojito Ah bueno Mi conejo se está comiendo todas las plantas de mi mamá Mi hermano está ahí buscando comida como siempre ¿Qué está buscando? ¿Queso y verdura? La, 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 la Hola Baby Yoda ¿Cómo estás? ¿Estás viendo la pintura del ocro? Sí, seguramente sí Acá está Baby Yoda Lo vamos a despertar Despertate, despertate, despertate ¿A ver si se despertó? ¡No! ¡Sí! ¿Qué ha caído? ¡Papá! ¡Para, Calvo! Ahí te preparo, Max ¿Quién es la aburrita, Bajata? Esa es mi hermana Acá dijo unas oligas plantadas Lo que sean Se me está poniendo mucho la cámara en la cara Y le vamos a hacer una broma Acá Arriba, Marú Espera, mamá Yo te llevo Es una bolita de Among Us ¡Sí! 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 Lola, 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 quedate quieto, por favor ¡Sí! ¡Me acabo de comer! ¡Corran! ¡Viene el impostor! ¡Ven, Lola, Lola! ¡Ven, Lola, Lola! ¡Ven, Lola! Voy a hacer así y voy a ver videos ¡Ven, Lola, Lola... ¡No, pues están grabando, Marta! Esta voy a ver videos ¡Ven, Lola! ¡Salud! Marlín, estoy...